Por ahí como es conocimiento de la ciudad de Esquiel, hace poco salió a licitación las líneas 2 y 3 que las ganó el señor Acevedo, con algunas condiciones que en el pliego de licitación no lo decía que tenía que hacerse cargo del personal que salía de la empresa Sargento Cabral. Tuvimos algunas charlas con el señor Acevedo y bueno, no me llevamos ningún entendimiento porque bueno, como te dije recién, el empresario no quiere hacerse cargo del personal. ¿Cómo serían las condiciones de poder hacerse cargo del personal? ¿Esto sería con toda la antigüedad? Como corresponde, sí, está en el pliego, no es que es un invento nuestro ni nada, como yo te decía recién fuera del aire es algo que está plasmado en el papel y bueno, no lo quiero respetar, sería con las antigüedades de cada conductor, que son 5. 5 trabajadores de aquí, de la ciudad de Esquiel, algunos de ellos hace muchos años trabajando acá, en la ciudad muchos lo conocemos. Totalmente, sí, totalmente, hace muchos años que están en el transporte, en el pliego dice que tiene que hacer cargo de administración, de taller, en el caso de Sargento Cabral no tiene administración y el compañero que es de taller decidió quedarse en la empresa y bueno, entonces vamos por los 5 conductores que quedan fuera, ¿no? Me decía que no han obtenido respuesta hasta el momento. No, hoy y esta mañana tuvimos una breve charla con el dueño, pero bueno, sigue con su postura, así que nosotros vamos a seguir con la nuestra, de respetar lo que está plasmado en la licitación y hacerlo cumplir a la tabla, ¿no? Bueno, ¿han tomado intervención la Secretaría de Trabajo hasta ahora o no se ha comunicado? El día miércoles nosotros tuvimos una charla en la Secretaría de Trabajo porque presentábamos un listado del personal que pasaba a Acevedo con sus respectivas antigüedades, también lo hicimos en el contador de Acevedo, están notificados que hoy iba a ser la medida de fuerza porque el miércoles alrededor de las 12 de mediodía íbamos a tener una reunión con los compañeros y el nuevo dueño de la línea y no fue así, bueno, porque él manifestó que no se iba a reunir con esta gente, así que ahí nomás decidimos hacer la medida de fuerza para el día de hoy, ¿no? Que él arrancaba el 1 de abril, ¿no? O sea, estaban notificados de esta medida de fuerza. Sí, sí, igualmente la Secretaría de Trabajo también, les hemos dicho que hoy domingo no se curarán los colectivos hasta que se pueda solucionar el problema y que incorpore el personal, ¿no? Y vamos a ver el martes, que es el día hábil, a ver si hay un acercamiento, pero la postura nuestra va a seguir haciendo la misma. Hasta que no incorporen los compañeros no se levantan. Hasta que no incorporen los trabajadores, lamentablemente la ciudad de Acevedo va a estar sin transporte público, lamentablemente para la gente que lo usa, ¿no es cierto?